Se atreverían una vez así ahora No, no, mentira No, no voy a quedar aquí yo como la novia psicópata, no Hola mis manzanitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Yance y bienvenidos un día más a mi canal Estoy muy contenta y muy feliz de tenerlos aquí un día más Y hoy mis manzanas les tengo un video que me ha pedido muchísimo, muchísimo, muchísimo Y es el tag del exnovio Y por primera vez les voy a estar trayendo a un invitado muy especial Que obviamente es mi ex Y vamos a estar apareciendo a mi ex en 3, 2, 1 ¿Cómo te rías? Y mis manzanitas, eres mi ex Digo la ex Ok, como no sabemos quién de los dos va a responder la primera pregunta Porque nadie quiere responderla de primero Vamos a hacer un pedra, papel o tijera Y del otro lado de la cámara Esta es mi mejor amiga que nos valen las preguntas 3, 2, 3 No, 1 ¿De 1? Si pierdes va a empezar Sí 1, 2, 3 Pero, bueno tijera 1, 2, 3, 2, 3 ¿Permena pregunta? Sí, lo de... Ya Asistente, por favor Asistente Producción Nos estamos lavando muchísimo de calor Está lloviendo, no hay luz Vamos a ver mucho ruido en este video Pero hemos llegado a la conclusión De que necesitamos un ventilador ¿Puedes traer el ventilador? Esta muchacha hizo varias preguntas China y Zahirre ¿Cuando terminaron, pasaste algún tiempo triste O terminaron y a gusto dio igual? Más o menos un tiempo triste Uy, sí Sufrió tanto Dos días y cuarenta y cinco minutos Dos días y cuarenta y cinco minutos Fue tu tristeza, Dios mío De los osos siempre Fui ser más veloz ¿Cuál es tu? Yo súper triste obviamente Todavía no lo superaba Básicamente Más locutón, cambio de locutón por favor ¡No! 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 Déjame comentar mi respuesta ¡Ajá! Yo sí la pasé como el culo, la verdad Pero ya... Yo sí la superé ¿Sí? ¿No? ¿Ya está superado? En serio, está superado No, 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 no ¿Ya está superado? Graz mami Superadísimo Superadísimo La extraño, a veces, la extraño Sí ¡No! Espérate, espérate ¿Qué significa el violín? La que es una titanita ¡No! Ah, ya Yo también, claro, mi hija Questa la pregunta ¿Cómo hicieron para hablarse y olvidé todo lo que pasó en ustedes? Ah, ella fue a mi casa por irme el dominó, ¿no? Sí Ah, ella fue a mi casa por irme el dominó, ¿no? Mijo Ah, antes de eso no hablábamos Espérate, pero antes se nos hablábamos No Ah, claro que sí No, por favor Sí Mijo, yo me fui... Yo te he pedido el dominó Es que esa es una de las historias Ustedes saben que hace un poco intensa Y cuando yo me fui a vivir para Estados Unidos Yo me quería despedir O sea, lo quería por última vez Pero no quería despedir Pues no me gustan las despedidas Y yo fui a pedirle Yo fui a pedirle El dominó Y él me lo dio Y me cerró la puesta en la cara No, fácil, no, fácil Me cerró eso en la puesta Y en la cara Fue hecho con una pila de gente para irme el dominó Ay, estos pelos, perdónenme Fue hecho con una pila de gente para irme el dominó Ajá Y yo te lo di Y me cerró la puesta en la cara No, me cerró la puesta en la cara Yo te dije que iba a salir Pero antes de eso no se los nos hablábamos Cuando nosotros nos peleamos No se los puede 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 Tú me dijiste que tú me odiabas Tú me dijiste que tú me odiabas Y tú me vas a pasar para nada a mí Yo no te odiaba Y tú me vas a pasar para nada a mí Bueno, corte Pero nosotros después de pelearnos Sí, después nos llevamos Nos llevamos Nos llevamos una pila de veces Ah, sí, sí, un viaje de venir a Ignacio Sí, claramente Con el traje de polvo Ya, ¿cuánto fue su peor pelea? ¿Cuál fue su peor pelea? La última ¿La última? Expliquenla Cuéntalo tú Porque si lo cuento yo Cuéntalo Yo estaba en la casa y ya me llame Me diro con la cámara Ay, perdón Perdón Un poquito Ella me mira Y me dice que tenía que llamar a la mujer Pero tú me dices que la mujer Tú me dices que tenía que llamar a la mujer Tú me dices que tenía que llamar a la mujer Y cuando es que Y cuando es que No, me voy a quedar aquí yo como la No es psicópatas No Cuando es, me digo Mijo, tú me quieres No, no es fácil, mentira El video va a hacerte como esta mujer El video va a hacerte como esta mujer No 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 Mentira Yo llevaba tres días enferma Y tú no me llamabas y no preguntabas nada Y tú no te preocupabas con tu novia Y yo Tú llegabas con tu novia Tú llegabas con tu novia Tú llegabas con tu novia Y yo Sí, tú Y qué Y no fue tarea fácil Y no fue tarea fácil Me enseñame un patinete Y por poco que tú andabas con tu novia Eso es que era una novia Y casi me mato Te llamabas con tu novia No Que a mí no me gusta porque mis piesitos son chiquitos Ok Esto es un zapato de yachi Este es mi mano Mira mi pie Este es mi mano Es difícil enseñar a montar patinete Mi idea Bueno, en fin La última pelea fue super bobesi Ya La última pelea fue lo más... La más frente Monserrat Lómez ¿Quién es más bonito? Los dos hicieron novia No, no, no No, no Ya, mi García González Algunas veces han pensado en regresar Uuuuuuuuuuuuuuuu Reponte ¿Pero todas las empiezan yo? Claro, me dice que te voy a decir pero me lo dijeron Otro más Sí, sí No, respondan Sí Sí, pues así Vas tú Vas tú No, no No, no No sé si van a regresar Sí, una vez pensaron No le dije que sí Yo también Jacqueline Lisset dueñas M Espérate, espérate, espérate Todo eso es un nombre ¿Qué? Sí Sí El ID de Roma, ¿no? No, no Cuenten algo de Gonzoso que les sucedió cuando eran novios Uuuuuh ¿Algo de Gonzoso? Aparte de eso Nada Nada de Gonzoso no es así Bueno, aparte de los otros Ajá Pero eso no fue Gonzoso Bueno, sí No, no Me llamaste evidentemente de un noema Un noema Un noema Creepy Creepy No Liana Belis ¿Te interesa? ¿Te interesa la fama de Yance? No No No, yo no soy famosa, tranquilo Dariana Quesada ¿Por qué terminaron? Esa fue la pelea de la última ¿Por qué terminamos? ¿Por qué terminamos? No, no, no Ah, ya Terminamos ¿Por qué? ¿Vas tú que estabas hablando? No 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 Escucharon a la locutora La voz de Dios Terminamos ¿Por qué? O sea, yo no soy loca Yo no soy loca Yo no soy loca Yo no soy ninguna loca No Lo que soy yo Terminamos porque Porque nos bajamos mucho al final Por eso terminamos ¿Seguro? Sí, nos bajamos muchísimo Se desgastaron ¿Fue por eso o no? No ¿Por qué fue? No, no, no nos he hecho nada Katherine Dávila Palenzuela ¿Todavía sienten algo? ¿Amor o deseo? El uno por el otro No, yo no siento algo Yo lo siento ¿Vos me hicieron? ¿Sí o no? ¿Ya? Sí Evelyn Pérez ¿Qué es lo que más extrañas de Yancy? Y Yancy ¿Qué es lo que más extrañas de ella? Lo que más extrañas de ella Yo amaba todo el día O sea, la forma de hacer de ella Y me encantaba Porque él es así como muy pesado Y yo amaba eso Que era pesado por lo mismo Pero conmigo no Y que no Muchas cosas más por el video No terminaría nunca No, 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 no A ver, no, en serio Yo lo que más así Que me gustaba a él No sé Es que él le da Dos años de su vida Yo me sentí orgullosa Yo sentí orgullosa Es su novia Era como Ay, soy la novia de él No sé Porque no sé Como que tú eres Tú siempre eras bueno en todo lo que hacías En todo lo que hacías ¿Qué es lo que más extrañas de mí? Las papitas fritas Lo extraño Es que me hacía rey Yo creo que me hacía con la persona que me hacía más rey Cero 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 No, si voy a hacer un niñín de eso me voy Me voy ¿Qué más? Ya, next Next Última cosa Se me pueden creer que yo nunca había vivido eso Yariel y Paulino ¿Se atreverían una vez hacia ahora? Pero no No ¡Suscríbete al canal!